Hola, continuamos con la segunda parte de la unidad 1 de didáctica de la formación y orientación laboral. Vamos a desarrollar ahora el apartado pautas de elaboración de la programación didáctica. En este apartado, aunque terminemos propagación didáctica de los módulos de FOL, IE y E, trataremos de forma global a los ciclos formativos. Es decir, lo que vamos a indicar aquí es válido para cualquier ciclo formativo de forma general. Asimismo, indicaros que lo que se va a tratar es orientativo y es básico. Efectuar una programación didáctica correctamente, sobre todo en visos de una oposición, es complejísimo. Lleva semanas, incluso a veces meses. Por lo tanto, insisto, es una orientación básica para tener los conocimientos mínimos de una programación didáctica. Lo que vamos a ver aquí es hablar de la estructura de la programación y después del contenido de la misma. Todo documento, y la programación didáctica lo es, suele llevar una portada. En la programación didáctica, la portada contendrá el nombre y apellidos de aquel que elabora la programación. El número de documento identificativo, siempre que sea para una oposición, en caso de ser una programación de centro, no es necesario. El ciclo formativo, objeto de la programación, ciclo formativo de administración y gestión. Por ejemplo, el curso al que corresponde la programación, primero o segundo. Todo ello en base al módulo que se va a desarrollar. Y por supuesto, el curso escolar, en este caso sería 2018-2019, correspondiente a la programación. Esta estructura que veis en esta diapositiva es puramente orientativa. Cierto es que no hay grandes variaciones con respecto a la estructura de otras programaciones que podés observar. Y también lo que quiero hacer es recordaros que en primera parte ya hemos comentado que algunos de los elementos que vamos a ver aquí son elementos básicos exigidos para cualquier programación, como los objetivos, la metodología, los contenidos, la evaluación, etc. Veremos primero en breve introducción, con su justificación y su contextualización. Ahora veremos los objetivos, tanto los generales como los resultados de aprendizaje, de las competencias profesionales, personales y sociales, de los contenidos en general, del desarrollo de cada una de las unidades de trabajo, de la metodología aplicable, de la evaluación y calificación, del fomento de la lectura, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de los recursos didácticos y los objetivos necesarios, de aquellas actividades complementarias y estas cuales que se prevé en la programación, y de su bibliografía. Entramos en el contenido de la programación didáctica y comenzamos por su introducción. Como os he indicado, hay otras programaciones que amplían seguramente los apartados de la introducción. Yo he optado por dejar los dos más básicos, que son el de justificación y el de contextualización. ¿Qué se hace la justificación? Pues lo primero que se hace es definir la programación para que aquel que lea esa programación sepa que es una programación didáctica. Después hay que tener en cuenta que ese enfoque de la justificación debe basarse en la concreción curricular. Recordemos los niveles de concreción curricular existentes. Por lo tanto, tienes que presentar tu programación, indicar la normativa aplicable y diferenciarte. Bien, la contextualización. ¿Qué es la contextualización? Contextualizar es establecer el entorno y analizarlo. ¿El entorno de qué? De la ciudad, del centro educativo y del alumnado, mejor dicho, del grupo de alumnos objeto de la programación. Vamos por partes. ¿Qué debemos tratar en la ciudad? Pues debemos tratar el entorno económico, social y productivo tanto de la ciudad en el que se encuentra el centro como su entorno. En el centro debemos analizar en base al proyecto educativo del centro las etapas educativas que se imparten, si hay ciclos formativos, cuántos y que se imparten en ellos el número de profesores, de alumnos en global y respecto al alumnado analizaremos el grupo de alumnos en concreto como han accedido a ese ciclo formativo, pruebas de acceso, acceso directo y sus salidas profesionales. y pasamos al segundo elemento de la programación que es el objetivo o objetivos. En este caso analizaremos los objetivos generales de la formación profesional, los objetivos generales del título o ciclo y los resultados de aprendizaje. Los objetivos generales de la formación profesional son eso, objetivos generales, no se aplican directamente ni a un ciclo formativo ni a una unidad didáctica, pero son el germen de dichos objetivos específicos o de los resultados de aprendizaje. Debemos definirlos, debemos indicar las finalidades del sistema educativo y después hablar de los objetivos de la formación profesional específica. Estos objetivos son aplicables a cualquier tipo. Por una parte, estos objetivos los podemos encontrar en el artículo 40 de la 11 que se refiere a cualquier tipo de ámbito educativo, pero si queremos saber ya los objetivos generales de la formación profesional en concreto, no de un ciclo sino de todos los ciclos formativos integrados de la formación profesional, debemos analizar el artículo 3 del Real Decreto 1147-2011 de 29 de julio. Posteriormente, nos centraremos en los objetivos del título y del módulo, objetivos generales y objetivos específicos. Objetivos generales están recogidos en el Real Decreto de título y enseñanzas mínimas de cada uno de los ciclos formativos. Con lo que no hay más que ir a cualquiera de esos reales decretos y ver los objetivos generales de cada uno de los ciclos formativos, insisto. Y los específicos, lo pongo entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque realmente, ¿cómo llamarlos? Objetivos específicos o resultados de aprendizaje. Porque realmente también se desarrolla en el Real Decreto de título resultados de aprendizaje que tienen una relación directa con los objetivos. Muy directa con los objetivos. Pues es esto. Hay cierta confusión, pero yo, para no marearos, os indicaría que centréis los objetivos generales del ciclo, busquéis los objetivos específicos del módulo, en mi caso, por ejemplo, formación y orientación laboral de los objetivos generales que hay, veréis algunos que ya, incluso la normativa indica que son objetivos concretos del módulo correspondiente. Y después, una vez ya ubicados esos objetivos concretos del módulo, pasáis a revisar los resultados de aprendizaje que es esto. Están enunciados expresamente como tales, como resultados de aprendizaje, no como objetivos en el Real Decreto de título y enseñanzas mínimas de cada ciclo formativo. ¿Qué haremos? Haremos una relación entre los objetivos específicos del módulo y los resultados de aprendizaje. Objetivos de resultados etimológicamente no son lo mismo, sin embargo, en el ámbito de la programación didáctica hay una relación más que directa entre ambos. Pero a su vez, como os he indicado, estábamos hablando de resultados de aprendizaje del módulo, analizando la relación módulo de resultados de aprendizaje. Pero después hay que hacer un análisis de cada unidad de trabajo y de resultados de cada unidad de trabajo. Ahí tenemos ya una labor propia. ¿Por qué? Porque así como cuando analizamos el módulo general, sus objetivos y sus resultados, la normativa nos facilita la labor, en el caso de los resultados de aprendizaje para unidades, no hay unos resultados específicos para cada unidad. Tenemos que coger los resultados ya existentes para el módulo y ver cuál de ellos o cuáles de ellos se apliquen en cada una de las unidades. Es una labor propia, nuestra. Y por último, y para acabar el tema de los objetivos, tener en cuenta que hay que relacionar los objetivos generales de la formación profesional, el 11 y el Real Decreto de Ordenación General de la Formación Profesional, los objetivos generales del título, el Real Decreto del título y enseñanzas mínimas de cada uno de los ciclos, los resultados de aprendizaje, el mismo Recreto, el Real Decreto, el título, enseñanzas mínimas y las competencias. Y continuaremos en la parte 3. Gracias.